Ven el aplauso amigos Para Gaby Por esto que dice Échale A la Bío, a la Bau Esa canción va para Martina Yo quiero el que canta solo Sí, ese sí canta solo Esa canción es para Martina Que me la pidió Con mucho respeto Comadre Que era feliz Contigo Omar mío Que era Esa canción es para Martina Homar mío Tú eras principio y fin Era tu guía Hasta que desperté Ya no sé No sabe ayer No sabe ayer No sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo los están por ti Sí, sí, sí Todo se derrumbó Música Gracias Música 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 Todos te derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Música Música Música